En esta tierra de héroes, hacer patria es más que festejar el grito. Enchilarte con un pozole o ver el desfile en la madera. Sabemos que ante la adversidad no nos rajamos. Y aprendimos que hacer patria es mirarnos de frente, sonreír con el alma. Y saber que nada nos vence. Porque los héroes dan la vida por los que aman. Hoy nos toca a todos, jalar parejo, echarnos la mano, cuidarnos entre todos. Hoy nos toca a nosotros ser los héroes, porque esta batalla la ganamos juntos. Haz patria, salva vidas.